Hola, ¿qué tal? Yo soy Montse Palacios, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es cómo crear el hábito de la lectura. Cómo hacer que nos guste leer, cómo empezar a leer, cómo introducirnos al mágico, extraordinario, milenario y hermoso mundo de los libros. Así es que sin más preámbulos, ¡vamos! ¡Vamos a empezar! Bueno, primero quiero hablarte de cómo empecé a leer y cómo es que ahora me fascina leer. Desde pequeña, obviamente, me compraban libros para que yo empezara a leer, me empezara a gustar. Luego, cuando empecé a interesarme por libros, por mí misma, porque la escuela me los inculcara, me fue como a los 10 años, porque a mí me encantaba el mundo de las hadas, los gnomos, las sirenas, todo lo de fantasía me encantaba. Y mi abuela sabía que me encantaba ese mundo y me regalaba libros tipo de esa especie. Aquí tengo un libro que me regaló mi abuela, que se llama Hada, guía de los seres mágicos de España, por Jesús Callejo, ilustraciones de Mariana Cehuane. Entonces, este libro me encanta, pues, uno, porque me lo regaló mi abuela, y dos, porque acabo de encontrar, no, pues, sí, acabo de encontrar un separador de Witch. Witch eran, son unos personajes, unas hadas de Disney que empezaron a sacar sus revistas, y entonces yo, ay, me puedo acordar que tenía casi toda la colección de las revistas que sacaban semanalmente. Era un cómic de estos personajes de Witch. Me encantaba Witch y me gustaban las historietas. Y, pues, ahí como que empecé a agarrarle más el gusto. Después, cuando estaba en la prepa, en la prepa te fuerzan a leer, y entonces ahí era cuando no me empezaba a gustar, porque yo leía lo que yo quería, ¿sabes? No lo que me forzaban a leer. Y entonces no estaba tan, tan padre. Perdí un poquito el gusto, y en la universidad retomé el gusto, gracias a un profesor que, la verdad, no me caía nada bien. Y él nos dejó de, para como final de semestre, o, ajá, como para final de semestre que escogiéramos entre uno de estos dos libros, que era el de Steve Jobs, no me acuerdo, y uno de Carlos Ruiz Zafón. Y entonces nos dijo, tienen que leerlo y al final voy a hacer un examen de eso. Y, pues, ahí agarré el gusto por la lectura. Se lo agradezco mucho, es lo único que le agradezco a ese profe, que me haya presentado, que me haya abierto los ojos a este precioso novelista que es Carlos Ruiz Zafón. Y, pues, me inicié la lectura con este, que es La Sombra del Viento. Y ahorita no puedo parar. Así fue como, a mí me encanta, a mí me encanta leer. Y me encanta, ¿saben qué? Me encanta también cuando una persona me dice que le gusta leer, yo siempre tiendo a regalarle un libro. Hace poco conocí a una niñita que está empezando a leer, y yo tenía un libro hermoso, con ilustraciones hermosas de hadas, y dije, es mío, es mío, pero se lo di porque hay que fomentar la lectura de los niños, es muy, muy importante. Y qué mejor cuando, a mí me encanta que les guste leer, entonces se lo regalé. Ahora sí, vámonos con los consejos para empezar a crear el hábito de lectura. El primero y el más importante es tener el interés de leer lo que sea. Una revista, una enciclopedia, lo que sea, tienes que tener el interés. Si no tienes interés, no lo vas a lograr porque, pues, si te fuerzas a hacer algo, como que tu cerebro se niega. Segundo consejo. ¿Cómo escoger un libro ligero o cómo escoger un libro que sea fácil de leer para poder empezar? Muy fácil, muy sencillo. Fíjate en las cosas que te gustan. Si a ti te gusta, por ejemplo, ver en la televisión programas de moda, programas de belleza o programas de salud, pues entonces ve a la librería y busca libros que sean delgaditos, que no sean unos tomos enormes, que contengan moda, belleza, salud. Que no sea un libro enorme, que no sea un tomo de Don Quijote de la Mancha. No, o sea, yo te recomiendo que sea delgado y que entre más imágenes tenga, mejor. Porque así nos va a complementar con lo que estamos leyendo y se te va a hacer más, más entretenido. Tercer consejo. Ahora que ya definiste qué libro vas a leer, es importante crear un espacio. Tu espacio que es solo tuyo y de nadie más. Yo recomiendo una silla, un sillón cómodo. Puedes calentarte un cafecito, un té. A mí me funciona también leer con música. Te voy a dejar acá abajito en la cajita de comentarios mis listas de reproducción de música para leer en Spotify. Procura que en este espacio que vas a crear para ti sea cómodo, no al grado que te vayas a dormir, ¿ok? Después, después, ¿qué es que después? Ok. Después, vamos a crear la rutina de la lectura, ¿ok? Media hora diario. Esto es como si te lavaran los dientes, como si comieras, ¿ok? Crear un hábito, dicen, que cuesta 21 días. A partir de los 21 días en adelante ya se te hace como mecanizado. Entonces, vamos a leer 30 minutos al día y vamos a poner una alarma. Estrictamente tenemos que poner una alarma para esos 30 minutos, ¿ok? Si queremos leer más o queremos leer menos, no. A la hora que suene esa alarma de los 30 minutos, dejamos de leer, ¿vale? Otra cosa que te recomiendo, si eres muy distraído y no te logras concentrar, te recomiendo que leas un libro a la vez, ¿ok? Porque si no, se te va a combinar con otras historias y no vas a leer ni uno ni otro bien. Entonces, el que mucho abarca, poco aprientas, es que uno a la vez. Otro consejo es que no te dejes guiar por lo que otros amigos lectores o por lo que la gente dice. Tal vez a ti no te gusta la poesía, para nada, no la entiendes, pues no la leas. O sea, no te fuerces a hacer algo que no... Otro consejo que yo te doy, de verdad, no le hagas caso a nadie. Tú lee lo que tú quieras porque estás empezando, ¿ok? No sé, tal vez tienes un amigo que lee mucho y te recomienda un súper libro que dice que está buenísimo, pero finalmente, pues, él sabe un poquito más que tú de libros, entonces no vas a entender nada. Vete a la sección. Bueno, yo lo que hago a veces o lo que hacía era irme a la sección de adolescentes. En adolescentes tienen como novelas light. Por ejemplo, Kenneth Opel es para adolescentes y me encantó porque es la historia de Frank Stein. Es buenísima. Creo que de consejos ya, ya terminé. Si tú tienes algún consejo que se me haya pasado, pues, obviamente, déjalo acá abajo en la cajita de comentarios. Si tú tienes una lista de Spotify o alguna música que tú escuches, compártemela, por favor, me sería muy útil. Entonces, te digo, de consejos ya está. Yo siento que los libros son otra definición de ti. Si tú puedes conocer a una persona por lo que lee, entonces tú vete haciendo tu biblioteca a como te guste. Solo tú sabes que te gusta leer, no te puedo decir yo qué vas a leer tú, pero sí te puedo recomendar unos buenos libros. Te voy a recomendar enseguida unos cinco libros. Vamos a poner cinco libros fáciles. Bueno, primero, a mí lo que me encanta es la saga de Harry Potter. Entonces, si quieres leerla, adelante. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es Coraline, de Neil Gaiman. Es un muy buen libro. Está súper ligero y es muy cortito para que empieces. También tengo aquí Metro Pop, de Frank Illich, que es, obviamente, una novela adolescente. Está buena. Tengo Kenneth Opel, que también es una oscura obsesión, ¿sí? De Kenneth Opel, que también es muy, muy ligero. Y tengo Carlos Fuentes, Aura. Este es un must be. Y, pues, nada, espero que te haya gustado muchísimo. Si tú tienes algunas recomendaciones que me quieras añadir, aquí abajito en la cajita de comentarios, cuéntame tu historia, cuéntame si te gusta leer, si no te gusta leer, qué lees. Y si me puedes hacer una recomendación acerca de fantasía, ficción, novela, me encantaría, me encantaría leerte. Y, pues, nada, espero que te haya gustado este video, espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, duda, comentario o aportación al tema, ya sabes, cajita de comentarios aquí abajito, ¿va? No se te olvide de darle like a este video si te gustó, compartirlo y suscribirte aquí abajito. También dale click a la campanita para que cada que yo suba un video, a ti, sí, a ti te llegue la notificación. Muchas gracias, nos vemos pronto. Oye, yo no lo voy a concentrar, no estoy pensando en otras cosas y ya no estoy prestando atención al libro. Seguramente te va a pasar al inicio y, pues, yo como le hago para eso, que es concentrarme en la música y con eso ya me meto, me meto en la atención al libro. Si no, vuelvo a leer, le doy vuelta atrás a la página para volver a leer ninguna atención. ¡Gracias!